El evento más grande del Cibao para esperar el Año Nuevo el 31 de Diciembre desde las 8 de la noche en el Monumento de Santiago. Trabucaso Santiago, en Tarima, Daierne Lapechao, Pochi Familia, Lino Shark, Robert Liriano, Shadow Bull, El Norte, DJ Mike Disla y Lirico en la Casa. 31 de Diciembre en tu Monumento, Trabucaso Santiago, donde estará todo el Cibao esperando el Año Nuevo y a medianoche un espectacular show de fuegos artificiales. Trabucaso Santiago, con el auspicio del Gobierno de la República Dominicana, Banreservas y el Ayuntamiento del Municipio de Santiago. Por Canal América, Canal 10, 14 de Optimum, la televisión dominicana, aquí que se cocina bueno para el mundo.